Bueno, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos esté viendo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de conocer a la famosa tía María. Hola, ¿cómo están? A todos los de YouTube. Los saluda la tía María, aquí estoy con mi amigo. ¿De qué? Sí, sí, de YouTube, Pesca y Turismo. Pesca y Turismo, así es que aquí vino a mi casa mi amigo, me alegro mucho que me visite, como muchas personas han venido a verme y me siento muy orgullosa. Así es que, un saludo para todos mis sobrinos que me ven y usted habla también. Sí, sí, qué bueno. Bueno, le doy gracias a la tía María por la oportunidad que me da. Mucha gente la han visto a ella por Facebook, ¿verdad? Que ella sale ahí haciendo sus videos, es famosa. Yo creo que hay muchas, usted no sabe cuánta gente la ve, tía, por esos videos que usted expone. Miren, ahorita tengo un millón, como doscientos mil, no sé cuánto. Yo como eso no entiendo quién es, mi cuñada. Es el cuñada, ella es la que se encarga. Lo que me gusta a mí, que bueno, están mis sobrinos, por él saqué el cuadro de YouTube que ya me lo entregaron. Sí, 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 qué bueno. Ustedes cuánto lleva en YouTube? Yo no sé, yo estoy comenzando, tía, apenas estoy comenzando, vi la idea de toda la gente que, ¿verdad? Y esto le ayuda a uno a ver cuánta gente, ¿verdad? Pasa varios videos. Nosotros que estamos allá, usted bien lo sabe, que cuando nosotros vemos que nos pasan nuestros pueblos, nuestros cantones, nosotros nos divertimos. Es una alegría para nosotros. Por ejemplo, lo que les gusta, yo por ejemplo, la vez pasada fui al mercado, hoy fui a la playa, he ido a varias partes y gracias a Dios lo han visto mucha gente. Mucha gente. Pero ahorita he caído algo, estoy algo mal del estómago, por eso es que he ido, pero pronto voy a ir a andar a todo El Salvador para, para darles algo a mi sobrino que vea. Porque usted sabe que en Estados Unidos la gente padece depresión, ese encerradito, ese problema. Sí, sí. Así es que. Más el frío que está allá, ¿verdad tía? Más el frío, uno pasa liadito en el sillón. Sí, sí, deprimido. Y con esto se divierte. Exacto, exacto. Entonces, aunque yo aquí, así paso, a ver qué pasa allá en Estados Unidos, oyendo noticias por medio del teléfono. Sí, sí. Así es que lo felicito a usted que siga adelante, que va a llegar así como yo he llegado. Exacto. Porque ya me dieron el cuadro de YouTube de 100 mil suscriptores. Suscriptores. Qué bueno, la felicito. Así es que muchas gracias, los saludos a todos. Gracias. Feliz tarde, feliz noche, a la hora que nos vean, donde quiera que nos vean. Gracias a nuestros suscriptores. Dios les bendiga. Bye.